Tú no has de saber que ya viví esta situación Por mis sueños quise luchar Y al final yo me pude levantar Como lo hace siempre un soñador No hay nada igual, no hay nada igual Yo juro protegerte no hay nada igual Un tiempo atrás yo no sabía nada de ti Pequeña me sentí Pero con tus cuentos siempre era feliz Y así, oyendo con pasión Me imaginaba que los protagonizaba yo Y al final fuiste tú mi inspiración Te convertiste en héroe para mí No hay nada igual No hay nada igual Por mí, por mi pueblo yo lo salvaré Muero por saber de ti aún más Yo lo deseo, es el mismo modo En ti veo algo similar Hablas de un tiempo Cuánto lo siento Solo deseo Nuestro nuevo comienzo Nos lo merecemos No nos separaremos Pues al final Yo te elijo sin dudar Te acompañaré como nadie lo hará ¿Quién te diría más? No hay nada igual No hay nada igual No hay nada igual No hay nada igual No hay gracias por tenerte No hay nada igual No hay nada igual